A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas o tú andas en un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca te muerdes los labios cuando suenas de mal Oye papi, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta, you know I like it when tu fleco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu fleco Me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta, a mí me gusta A mí me gusta, baila me gusta Mami, 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 con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí Vente conmigo Así hay gusto Solo conmigo Baila me gusta Vente conmigo Así hay gusto Vente conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así hay gusto Vente conmigo Baila me gusta Vente conmigo Así hay gusto Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es instinto salvaje que me gusta Cuando se pone que espalda que empiezo a mirarla En la tela me raca y seguimos aquí Oye, papo Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Weeby, vacío que me gusta Y no hay el equipo en tu fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta Y no hay el equipo en tu fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y no hay el equipo en tu fresco A mí le gusta Y no me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella me gusta Excelente trabajo Y no hay el equipo en tu fresco 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 Y no hay el equipo en tu fresco